Así, 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 a rezarle a Dios y a su nombre, y a su nombre. A tu nombre le damos gloria porque estamos en victoria. A tu nombre le damos gloria porque estamos en victoria. Victoria con Cristo, victoria con Él. Victoria tenemos con Jesús de Nazaret. Victoria con Cristo, victoria con Él. Victoria tenemos con Jesús de Nazaret. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si sientes en tu corazón la necesidad del Espíritu Santo Pídele en esta tarde que Él te va a dar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La palabra del Señor dice pídeme y yo te llenaré ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Si sientes que está vacío, si sientes que dentro de ti hay algo que falta ¡Gloria al Señor! Pídele al Espíritu Santo Porque en esta tarde Él va a llenar eso que está faltando en tu corazón Él va a llenar eso que está necesitando ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eres bienvenido Espíritu Santo! ¡Eres bienvenido Espíritu Santo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Hermano, diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios, hermano, que te oiga esta alabanza! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Oh, abre tu boca! ¡Abre tu boca! ¡Es la alabanza y liberación no es la música! ¡Es la alabanza que tú le das de corazón! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡El hermano Gerson está ministrando por medio de tus dedos! ¡Pero el Señor necesita que tú le laves por medio de tu garganta y de tu corazón! ¡Oh, gloria a Dios! ¡No te conformes simplemente con la música! ¡Adórale tú también! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡El Señor quiere hacer cosas grandes! ¡El Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida! ¡Pero necesita que tú le digas! ¡Eres bienvenido Espíritu Santo! ¡Eres bienvenido Espíritu Santo! ¡No contristele al Espíritu Santo con el cual fuiste enseñado para el día de la redención! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Eres bienvenido Espíritu Santo! ¡Eres bienvenido! ¡Eres bienvenido! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Yo no sé tú hermano! ¡Yo no sé tú lo que tú estás sintiendo allá abajo! ¡Pero aquí se está sintiendo la presencia de Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Alábalo que Él vive! ¡Alábalo! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Eres el único que merece alabanza! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Él no merece que tu mente esté en otro lugar! ¡Tu mente tiene que estar aquí en la presencia de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Alábalo, iglesia! ¡Alábalo! ¡Dale libertad al Espíritu Santo en este lugar! ¡Oh, aleluya! ¡Recibe el poder de Dios! ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Levanta esa mano arriba! ¡Levanta esa mano arriba! ¡Oh, aleluya! ¡Y repícala para Dios! ¡Repícala al ritmo de la alabanza! ¡Repícala, repícala para Dios! ¡Ahí está el gozo de Dios sobre tu vida! ¡Ahí está el gozo de Dios llenando tu vida! ¡Llenando tu alma! ¡Llenando tu espíritu! ¡Porque Dios te ha llamado para que te goce! ¡Para que te goce en su presencia! ¡Usa, canda y ramasó, jalaya! ¡Más! ¡Toca más, Espíritu Santo! ¡Toca más, Espíritu de Dios! ¡Ahí se está moviendo la gloria! ¡Se está moviendo Dios! ¡En este lugar! ¡En este lugar! ¡Ay, si quieres hablar en lengua! ¡Habla en lengua! ¡Si quieres danzar! ¡Danza para Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Toca tu vida! ¡Dios toca tu vida! ¡Ahí está la unción de Dios allá! ¡Más! ¡Fuego de Dios ahí! ¡Más! ¡Ay, sacanda! ¡Rabazo a la vacanda! ¡Ahí está el poder de Dios tocando ahí! ¡Más! ¡Toca más Jesús! ¡Fuego de Dios ahí! ¡Recibe el poder de Dios! ¡Ura, canda y sacanda! ¡Gózate iglesia! ¡Gózate en la presencia de aquel que se levantó de los muertos! ¡Porque la victoria! ¡Cristo no la ha salado! ¡Aleluya! ¡Alábalo! 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 ¡Ajá! ¡Así, así, 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 así! ¡Así se alaba a Dios! ¡Así, así, así! ¡Así se alaba a Dios! ¡Así como tú le alabas! ¡Así es que le gusta a Dios! ¡Así como tú le aplaudes! ¡Así es que le gusta a Dios! ¡Himpátela! ¡Himpátela! ¡Himpátela para Dios! ¡Himpátela! ¡Himpátela! ¡Himpátela para Dios! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Por los siglos de los siglos Gloria a Dios Hay un fuego especial Que se está moviendo aquí en esta parte Urra, maya, sivicanda Hay más Fuego de Dios ahí sobre él Todo Señor, tócalo Urra, cava, sivicanda Oh, gloria Esta es una iglesia de fuego Esta es una iglesia de poder Esta es una iglesia, aleluya Que tiene el poder de Dios El poder del santo El poder del altísimo Usaba, aleluya Mi arma te alaba Jesús Una iglesia que no está dormida Una iglesia que se levanta cada día Que se levanta a buscar el rostro de Dios Aleluya Aleluya A su nombre Gloria a Dios Aleluya Es tremendo El cuerpo a uno Se le transforma Cuando el Espíritu Santo lo toca Es algo Aleluya Inexplicable Aleluya Los carnales No pueden entender Lo que sucede Cuando nos metemos En el fuego de Dios Pero el que es espiritual Logra entender Todas las cosas Porque sabe Que Dios es Espíritu Y a Dios Se le alaba Es en el Espíritu A su nombre A su nombre Quien es ser que vive Gloria a Dios Dios es bueno Dios nos comparte Su presencia Somos una iglesia Que tiene la presencia De Dios Y podemos hacer muchas cosas En el nombre de Jesús Le doy gracias al Señor Porque hasta acá Me ha ayudado Hasta aquí Hasta este momento Por este lugar Invito al hermano Al pastor A junto Para que Este presidiendo Por este lugar Y mientras Él llega a este lugar Usted sigue Con ese gozo ahí Usted sigue Con ese fuego Pentecostal Que ha descendido Sobre este lugar Gloria al Señor Dios bendiga A nuestro hermano Jesús Amén Dios le bendiga Grandemente Bueno Gloria al Señor Este es un muchacho Que Dios Ya está comenzando A orar allí Gloria al Señor Con él En el nombre de Jesús Así que Sean Bienvenidos Todas las hermanas Hermanos Gloria al Señor Que el Señor Me le bendiga Grande y preciosamente Ahí está el hermano Nato Estrenando las cuerdas Gloria al Señor De su guitarra Los muchachos Le compraron A nuestro hermano Nato Un juego De cuerdas Allí Gloria al Señor En el nombre De Jesús Vamos a ver Esta mañana No estaba así Como está ahorita Gloria al Señor Vamos a ver Las hermanas Digan el texto Digan el texto lema A las hermanas Vamos a ver Como dice el texto lema La hermana Maribel Se pone a ver A ver si lo dicen bien Ustedes son mujeres de guerra Ustedes son mujeres de guerra Vamos a ver Los hermanos Como está Ese texto lema Vamos a ver Joel 3.9 Como dice Vamos a ver ¡Gracias!